bueno 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 estamos aquí otra vez en segovia en el acueducto voy a ver si me da tiempo espíritu y ganas para hacer un par de rutas pues la primera misión subir por aquí hasta arriba del todo arriba no hay nada más que unas espléndidas vistas y hay que subir la escalera para para llegar a verlas y acabo de conocer a sergio que es un chico que vive en palazuelos un posible amigo gente fiesta y y y y y y y ¿Está aquí en la sombra? ¿Está trabajando? ¿Está cojonante? 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 ¿Está coります? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.